Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo video del canal y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo entrenar las piernas en casa con muy poquito material, así que quedate acá. Vamos a ver una serie de ejercicios para trabajar las piernas. Hay un montón de opciones y es muy importante acá la creatividad que cada uno tenga. Voy a estar usando algunos materiales para trabajar, pero pueden ser cualquier material. Yo en este caso tengo un disco, pero en casa puede ser un cajón, una tabla, un step, lo que tenga a disposición para poder trabajar. Sean creativos, sean creativas y así van a poder entrenar las piernas en casa con mucha facilidad y con un muy buen estímulo. Empecemos. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría va a poder hacer sentadillas, las va a poder hacer correctamente, pero probablemente el estímulo que se lleve no va a ser el adecuado. Va a tener que hacer tantas repeticiones que te vas a terminar aburriendo y cansando y no a tener el estímulo que estás buscando. Entonces, ¿qué variantes podemos tener para mejorar el trabajo de piernas en casa? Un aspecto importante es la intensidad con la que trabajamos. Si trabajando con las dos piernas tengo aproximadamente el 50% del peso en cada pierna, algo similar me lo encuentro en la estocada, pero con otros condimentos más interesantes. Entonces, está bueno trabajar en la estocada, siempre recuerden abrir un poquitito las piernas para estar estable, para no caerse y trabajar. Puedo empezar tratando de distribuir el 50% del peso al frente y el 50% del peso atrás. Entonces, vengo acá. Ahora, ¿qué puedo hacer también para progresar? Llevar más de mi peso hacia la pierna que está enfrente. Que esta de atrás sea solamente apoyo y toda la carga al frente. Genial. ¿Cómo puedo progresar con esto? ¿Hacia dónde puedo ir? A una sentadilla búlgara. ¿El concepto cuál es? La pierna de atrás ahora va a estar elevada sobre algo. Al elevar la pierna sobre algo voy a poder realmente llevar mucha carga acá. Ahora, cuidado. Si ustedes lo hacen y para subir empujan con esta pierna, no estás llevando el estímulo a esta. Así que, concéntrense en apoyar el peso sobre esta, en bajar y que esta sea solamente el equilibrio. Y subo. Siempre busquen estar lo más cómodo posible según qué tan lejos me pongo, qué tan cerca me pongo, qué tanta distancia tengo, etc. Una vez que estamos trabajando así, podemos pasar a un ejercicio que me gusta mucho y que puede ser la clave para progresar hacia ejercicios más avanzados. Este ejercicio es la sentadilla con apoyo. Vamos a llevar al máximo el concepto este de llevar nuestro peso a una sola pierna. Estamos con los dos pies juntos. Avanzo uno y el otro lo voy a retroceder mínimo. No es una estocada. Mínimo. Y apoyo la punta del pie. ¿Qué va a ser esto? Que yo no pueda hacer fuerza con este pie. Por lo tanto, toda mi carga viene acá. Miren, acá estoy así. Llevo toda mi carga a este pie. Bajo y tengo casi todo mi peso acá. Y empujo. En ningún momento el talón se levanta del piso. Entonces, si yo peso 70, 80, 90 kilos, puedo poner la mayoría de ese peso en esta pierna. Va a ser un estímulo bárbaro simplemente con hacer así. ¿Podemos avanzar más? Claro que sí. Podemos pasar a la sentadilla skater. Esta nos va a desafiar un poquito más la estabilidad. Pero suena muy, muy buena idea. ¿Qué necesitamos? Como decía, un disco, un cajón, un step. Lo que tengas en casa. La idea va a ser tener una pierna con el talón apoyado bien contra el material que usemos. Llevar la otra pierna hacia atrás, apretando glúteo un poco para estar estable. Y ahí empiezo a bajar hasta que toco el material que tengo abajo. El cajón, el disco, etc. Toco, 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 me apoyo suave y todo el peso va acá. Subo, perfecto. Bajo de vuelta, todo el peso al frente. Toco suave, todo el peso al frente. Avancé, saco el cajón y bajo hasta el piso. Y finalmente podemos pasar a la opción más avanzada que es la sentadilla a una pierna. Guarda, porque acá podemos tener una pistola, que es llevar el pie al frente. Pero eso suele ser incómodo, difícil, inestable. E incluso en vez de trabajar esta pierna, se te cansa más esta, por sostenerla así. Nosotros no queremos cansancio gratis, nosotros queremos el estímulo. Lo que me gusta mucho hacer es llevar el pie que no va a trabajar, acá atrás. Miren como el empeine se apoya acá atrás. Lo dejo ahí, no está en el piso y bajo. Y ahí, ¿qué hago? Empujo y subo. Este pie me puede ayudar un poquito. Entonces, hace un poquito de fuerza si me acuesta. Conforme va pasando el tiempo y me hago más fuerte, dejo de usar ese pie. Lo puedo dejar más flotando. Y subo. Ahora, en este punto, se suele pensar que poner más carga lo hace más difícil. Sin embargo, a una sentadilla, a una pierna, sumarle carga, puede hacerlo más fácil en términos de la estabilidad. Porque va a hacer que tenga mejor equilibrio y que no me caiga. Siempre y cuando haya un buen nivel de fuerza. En este caso, recomiendo siempre buscar que el peso se acomode a mi cuerpo para que sea más cómodo. Entonces, puedo bajar, mover el peso para donde quiera. Y subo. El peso me corrige el equilibrio. No lo hace más difícil. Siempre, como repito, que la fuerza necesaria esté. Me acomodo con esto. Y subo. Estas pueden ser variantes muy interesantes para trabajar la fuerza en casa. Y lo podemos pensar como una progresión. Voy pasando uno por uno por estos ejercicios. Primero con las dos piernas. Después con las dos piernas con distribución hacia la otra pierna. Y avanzo para progresar de a poco y lograr estimular las piernas en casa. Espero que les haya gustado. Si quieren más videos para trabajar en casa, déjenlo en los comentarios. Un abrazo gigante. Suscríbanse. Y nos estamos viendo. as aqui. Suscríbete. 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 Gracias.